Pasa acá este repertorio ensayao en el tanatorio mamaliño un día el doctor reanimó en su laboratorio a este pedazo de gacho su mente está distorsionada lo mismo juega con los niños que los meten pan en un congreso de terror a base de cubata el gorobao no jenguaón nos convenció el water club ya que tenemos el tipo vamos a hacer una agrupación este hombre lobo si la luna ve se nos ataca del todo sufre en sus bajos su transformación y eso parece un burón cuidao chavalita si vais a mear que cinco lobitos te hará por detrás llegó el terror al carnaval y ahora tú te va a cagar estas dos momias y ahora tú te va a cagar y ahora tú teófila 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 teófila